18 minutos para las 5 de la tarde en la República Argentina. ¿Cómo arrancamos, eh? Mamita, la monjita misteriosa, ya empieza a conocerse todo. Se está corriendo el velo de las monjitas, eh. Por Dios. Bueno, vamos con 10 segundos de información deportiva. Comenzamos ya. Dale. Comenzaron los Juegos Olímpicos Fútbol Femenino en el día de hoy. Ganó Suecia 1 a 0 contra Sudáfrica. Está jugando Brasil contra China. Le gana por 1 a 0 y también está jugando Canadá, que le gana 2 a 0 a Australia. Bien, perfecto. ¿Tenés mensajes que llegan al WhatsApp? Sí, por supuesto. Acá nos dice Silvia de Ramos. Gus, muy buena la nota que le hiciste a la periodista cordobesa, pero qué indignación, eh. Cómo puede haber tanta corrupción, dice Silvia. Y también Ariel, el conductor de la línea 118, dice cómo seremos un gran país y donde se mira un poquito se encuentra corrupción. Un abrazo. Muy buena la entrevista. Ahí está, bien. Bueno, muchísimas gracias. O sea, si te pica el brazo, rascás y ahí abajo hay corrupción. Ahí va. ¿En dónde hay corrupción? En el mío, en el mío imposible. Ah, bondadosa. Bueno, vos tenés alguna recomendación para hacernos, ¿no? Claro, lectura obligatoria, eh. La segunda lengua, el último libro de Gustavo Mura, ambientado en Alemania comunista y Argentina, década del 60. Es un thriller, una historia de amor. También tiene suspenso, historia, ciencia ficción. Hasta termina siendo un ensayo sobre la censura, ¿no? Sí, claro. Una novela que te va a atrapar. Así que, si vos que estás escuchando y querés comprar el libro de Gustavo Mura, tenés que seguir a través de Twitter, arroba la segunda lengua, y una vez allí por mensaje directo te van a contactar, ¿eh? Bien, perfecto. Gracias, Maga. Me voy a charlar con el presidente del bloque del PRO del Consejo Deliberante de Avellaneda, Daniel García. Está en línea. Hola, Daniel. Soy Gustavo Mura. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, por favor. Daniel, saltó un escándalo dentro de Cambiemos. ¿Qué pasó con esto? Pará, vamos a descontarle a la gente primero, ¿no? Primero, bueno, esto viene, te imaginás que resumir dos años en algunos minutos es complicado. Pero bueno, vamos a la denuncia en sí. Sí, dale. La denuncia en sí es un pedido del 10% de futuros cargos provinciales por parte de la diputada Gladys González en forma imperativa. Gladys González, que es de Cambiemos. Claro, es diputada PRO, es diputada del PRO. Sí, sí, sí. Bien. De Cambiemos. Bueno, imperativamente, para conseguir los cargos provinciales, pedía un 10% de coima, de comisión, ponerle como quiera vos, ¿está? Pero de los sueldos, de los salarios y todos los meses, ¿sí? ¿Está? Algo como lo que hacía Otavis con la Cámpora, ¿no? Claro, pero a ver, nosotros en nuestro partido no está organizado eso, ¿sí? Primero, en el peronismo, en la carta orgánica dice que, bueno, que se mantiene así con todos los que son funcionarios. En el radicalismo también, pero eso es voluntario, ¿está? Es voluntario. En el nuestro, solo y solamente los afiliados, ¿está? No los funcionarios que pueden ser de cualquier otro partido, están afiliados, ¿me entendés? O sea, que esto fue directamente, directamente, una extorsión, diría, que si no se deja el 10%, no pueden ser funcionarios públicos, provinciales, nombrados por ella, ¿está? Claro, claro, claro. Pero no solamente viene esto solamente, sino que también trató de hacer una conspiración política, junto con Cacho Álvarez, en el Consejo Librante, para el derrocamiento del presidente del Consejo. A pesar de que la carta orgánica, madre de las municipalidades, lo permite, el cambio de autoridades, pero cuando hay algún hecho grave, y si somos respetuosos de la voluntad popular, no podemos hacer lo mismo que nosotros veníamos pregonando y queremos el cambio. ¿Está? Esta mujer es una mentirosa serial. Disculpame, ¿Gladi González es diputada provincial o diputada nacional? No, diputada nacional, es diputada nacional y aparte interventora del SOMU. El otro día, hablando con un periodista destacado, me decía también, en una entrevista, que también los proveedores del SOMU estaban protestando porque les pedía el 10% de retorno. Ajá. Bien, porque ella es interventora en el sindicato. De el SOMU, claro. O sea, ¿dónde está ella? Ella tuvo problemas en el Banco Ciudad, siempre por defraudación de caudales públicos, siempre hay problemas donde está ella. Siempre, ¿eh? ¿Ella es de Avellaneda? Porque fue candidata a intendente. No, no, sí, sí. Tenía la dirección de Avellaneda, nosotros le creímos, pero no tiene residencia. No tiene residencia en Avellaneda. Es mentira. La residencia, la residencia, ¿vos sabés qué? Es decir, bueno, vas a ser perro, vas a comprar, en qué comercio compras, en qué supermercado, en qué kiosco, ¿sí? De esto no hay nada. Nada, nada, nada de nada. Ahora, ¿cómo haces para seguir haciendo, diputada nacional, interventora del SOMU, tratar de ser referente en Avellaneda, algo mal estás haciendo, o esto ya no es solamente una funcionaria pública, sino es un negocio para ella? ¿Está? Ahora, ¿esto no ha merecido la atención de las autoridades del PRO a nivel provincial, a nivel nacional? Yo en eso no voy a hablar, no voy a hablar, pero, este, te diría que sí, te diría que sí. Sí. ¿Y qué pasó con él? Yo sé que tengo la verdad, sé que tengo que me asiste la verdad, este, que no, esto no es para ser ni mediático, ni mucho menos. Entonces, ahora, lo que sí, como dice el presidente, si hay algún foco de corrupción, tanto interno como externo, hay que denunciarlo. Como dice la gobernadora, ser honestos es decir la verdad. Bien. Se está haciendo mucho esfuerzo para salir adelante, muchísimo esfuerzo para salir adelante. Y estos pequeños activos de corrupción son los que luego se convierten en grandes. Daniel, esta denuncia que estás haciendo en modo mediático, también tiene un correlato judicial, has hecho una... Sí, sí, ya está, ya está en la UFI, ahora voy a hablar solamente de política, pero bueno, ahora te lo voy a explicar. Sí, está en la UFI 2, con el fiscal Prieto, que va a pasar seguro que al fuero federal, y ahora, ya a partir de ahora, me asiste el doctor José Luis Herrari, el penalista, que se va a hacer cargo de la causa. Luego le pasaré cualquier cosa, como va asistiendo, para pasar los números y todo, para ver cómo va la causa, ¿no? Claro, claro, claro. Porque la voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir hasta que esto se descubra. Bueno, pero descubierto ya lo estás descubriendo vos. No, 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 pero que tengo tela. Me imagino que debes tener documentado todo esto. Y tengo la captura de pantalla, Octavio. Me imagino que tenés todo esto documentado. Y por otra parte, este formato responde, yo mencioné a Octavis, no, era a Zabatela, Martín Zabatela. Zabatela, claro, claro. Como decía, la Zabatela del PRO, decía. Claro, tal cual, ahí está. El 5% creo que pedía. Bueno, acá se fue un poquito más alto, ¿no? ¿Qué te pidió? El 10. El 10% pedía. Sí, el 10% de los salarios. ¿Qué se suponía que se iba a hacer con ese dinero? Ah, decía que para una fundación, cuando yo empecé a averiguar qué fundación, no existía la fundación, me da el nombre y un funcionario importante, lo llamo, me dice, no, nada que ver, yo no tengo nada. Me dice, ¿cómo diciendo? No me metas en esto, porque no lo tengo. ¿El nombre de quién te dio? No, no, no lo puedo, no. La verdad, quiero preservarlo. Y no, pero decía, el funcionario no tiene nada que ver, decía. No, no, pero igual lo voy a preservar, ya lo voy a decir en sede judicial, ¿sí? Te pido eso que me pidió el abogado. Es una cuestión de tiempo, o sea, cuando vos lo mencionas en la justicia, va a salir por otro lado. Sí, va a salir, pero bueno, tenían conocimiento de lo que estaba pasando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto tuvo que tomar el Estado Público porque realmente no es lógico, ni posible, que se haga este tipo de cosas cuando nosotros estuvimos trabajando para otra cosa, no para lograr este tipo de corrupción. ¿Sabes por qué? Y yo te voy a decir muy sencillo también. Si yo hubiese entrado en esto, hubiese entrado en esto, y yo les digo a mis funcionarios, me tenés que dar el 10%. ¿Quién es el corrupto? Claro, pasa por eso. Es una cadena, claro. Es una cosa loco. Bueno, esperá que un segundito me estoy... Bueno, estamos charlando con Daniel García, presidente del bloque PRO del Consejo Deliberante de Avellaneda. Daniel, básicamente lo que queríamos escuchar, ya está todo charlado, así que te agradezco muchísimo, y bueno, veremos ahora si podemos contactar a la legisladora, a ver qué tiene para decir. Sí, va a decir, yo sé todo lo que va a decir, pero ahora sí vamos a... Me gustaría, ¿sabes lo que me gustaría? ¿Qué? Que le ponga esos fueros, porque la verdad es el único escudo que tengo, la verdad, ¿sí? Y si le pone los fueros, te puedo asegurar, Gustavo, que esta persona es culpable. ¿Vos decís que renuncie a la banca o que renuncie a la justicia? Que renuncie a los fueros, no pido que renuncie a la banca, que renuncie a los fueros, ¿sí? Para que no se ampare con todas las causas, para que se someta a la justicia. Porque esto no es fácil, esto le hace mal al partido. No, definitivamente. Le hace muy mal al partido, y esto no se debe hacer. Entonces, como no se debe hacer, que le ponga los fueros, y ahí nos encontraremos en la justicia cara a cara. Daniel, te agradezco. Chau, hasta luego. Gracias, Gustavo, hasta luego. Daniel García, presidente del bloque del PRO, del Consejo Liberante de Avellaneda, con esta denuncia explosiva sobre una legisladora nacional, la legisladora Gladys González, que supuestamente, de acuerdo a la denuncia de García, le pidió el 10% del sueldo para una fundación cuya existencia no había ningún tipo de forma de ratificarla. Es decir, iba a parar, o iría a parar, a su bolsillo. Vamos a hacer una pausa, volvemos en instantes. Mientras tanto, ya están llamando a la diputada González, a ver si da su versión de los hechos, ¿no? Lógicamente. Pausa, ya volvemos. La radio se escucha.